Amistad Pero ocurre justo cuando dos personas van volando juntos Suben a lo alto sobre la otra gente Como dando un salto en la inmensidad Y no habrá distancia ni desconfianza Y te quedas en mi corazón ya siempre Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés En las cosas que vives yo también viviré Porque en cada sitio que estés Nos encontraremos unidos Un en brazos del otro es el destino En la misma calle, bajo el mismo cielo Y aunque todo cambie, no nos perderemos Abre bien los brazos Mándame un aviso No te queda duda Yo te encontraré No estarás ya solo Yo estaré Continuando el cuero Que llegue con mi corazón Ya siempre Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés Porque en cada sitio que estés No nos queda más No nos queda más que el camino Solo habrá dos amigos tan unidos Que en mi No te atrevas a dudar Todas las cosas que vives Yo también viviré Así son sinceras como tú Y yo Sabes tú Que jamás terminarán Por en cada sitio que estés Por en cada sitio que estés Por en cada sitio que estés Tú me llevas conmigo dentro del corazón Por el cabecito que estén Nos juntaremos unidos Un en brazos de otro es el destino Por el cabecito que estén Por el cabecito que estén Por el cabecito que estén Por el cabecito que estén